¡Holi! ¿Cómo están, hermosos? ¡Me nace del corazón! Decirles a todos los que están viendo este video, Cristian, Iván, César, Julián, César, feliz día. Quiero decirles un feliz día a todos esos hombres que fuman al oro blanco, toman tecatelay, usan cigarro eléctrico, olor a fresas con crema, pupitilullos, usan el reloj con la caratura hacia abajo de la muñeca, se levantan la vacilla del pantalón hasta la espinilla, piden tacos con salsa de la que no pica y toman vodka de uva, y se delinean la barbita y se rasturan los pelos del anís, ¿verdad? Les mando un beso, pupitilullos, comelonches, feliz día de la Mujards. Y lo sabes, Cristian, Iván, Juan, César, les mando un besito en el cenizo. ¡Enterra! ¡Felicidades, chicos! ¡Salgan, salgan, salgan mis colas alborotadas! Les mando muchos besos. ¿Saben qué? Que los quiero y que los amo. Pepe, Julián, Cristian, César, para todos ustedes, Iván, besitos en el cenizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!